Hoy, durante el fin de semana, el cruce fronterizo por la Garita de San Isidro debe ser más rápido. Este mediodía se abrieron cinco nuevas puertas en el lado mexicano que se dirigen hacia el puerto de entrada más transitado de la nación. A su vez, los Estados Unidos abrirán temporalmente el total de sus carriles disponibles. De esa manera, buscan la disminución de tiempo de cruce que se estima bajará hasta 40 minutos. La apertura temporal de todos los carriles será hasta el lunes a las 8 de la mañana. Luego, cerrarán paulatinamente hasta que se terminen los últimos detalles de la construcción total.